¿Qué fue lo que pasó, eh, Waldo? Mira, te dejo al niño y ve, ve lo que haces. Ya, chula, yo entiendo que estés enojada. Pues estaba conmigo ahí y de repente salió corriendo por un malentendido que tuvimos. ¿Ah, sí? ¿Qué malentendido? A ver, rey, ¿me dejas hablar con tu mamá sola, por favor? Vete para allá. A ver, chula. Si sabes que el niño está creciendo, ya si preguntas que uno como papá tiene que contestarle y que pregúntele a Sigüeña y esas cosas, dame la oportunidad de hablar con él de hombre a hombre, ¿sí? Por favor. Está bien, yo tengo que regresar a trabajar. Sí, mi amor. Ahorita vengo. No, no, tranquila. Y no se mueven de aquí. ¿Cómo crees? Tú besaste a la señora Martín. Cállate, hijo, ¿quieres que tu mamá nos escuche? ¿Eh? ¿Dónde nos oiga? Te juro que me voy a meter en un programa por tu culpa. No, no es mi culpa que hayas besado a esa señora. No, 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 si es tu culpa porque estás echando mentiras, hijo. A ver, te explico. Yo nunca besé a doña Martina. Ella llegó y me dio un beso que es bien diferente. ¿Eh? No, es lo mismo. Y está mal. No, 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 pero sí está mal. Y ya se lo dije a doña Martina. ¿Cómo? ¿Cómo te explico? A ver, imagínate esto. Toda la gente que le tira algo a tu mamá, que de repente va por la calle y le dicen, mamacita, que yo me enojara, ¿qué pasaría? Siempre te enojarías porque mi mamá es muy bonita. Claro, es hermosa y me la pasaría enojado. ¿Para qué me enojo si es algo que no puedo controlar? Aquí es lo mismo, pero nosotros podemos controlar que a tu mamá no se le rompa el corazón. Yo quiero proponerte que de hombre a hombre no digamos nada para que tu mamá esté bien, ¿no? Y así ahí muere todo. ¿Qué te parece? ¿Bien? No, no me parece. Y nada bien. ¿Qué está haciendo? Deje eso, ya mañana termina. No, mañana es mi día de descanso y el entrenamiento de mi rey en su primera escuela de fútbol. Y el domingo tiene su partido, así que... Ah, pues mucha suerte. Ojalá y que rey gane. Gracias. Ay, por cierto. ¿Qué hace? Gracias a Dios no lo ocupé. Ay, no se preocupe, va a tener que pedir un taxi porque hasta ahora ya no hay transporte público. Muchas gracias. Mi vida, mi vida. La reunión te salió extraordinaria. Gracias. Yo siempre he sido una maravillosa anfitriona. Ya casi termino, señora Nadia. Bueno, más o menos, ¿eh? Los cubiertos son de plata y después de lavarlos hay que pulirlos. Sí, claro, señora, ahorita mismo los pulo. Eh, señor coronel, le quería preguntar si quiere venir a mi partido de fútbol en la mejor escuela del país. Es su primer partido. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Es que como, pues, mi abuelo vive tan lejos y, pues, tú vives conmigo en la pensión, pues, te quería preguntar, pues, si puedes ir como su reemplazante. El compa que me vendió esta baratija, mire, me dijo que usted era el bueno para venderme joyería real a precios de fantasía. ¿Se puede o qué? Si traes con qué pagar, estás en el lugar correcto, amigo. ¿Qué pasas? Primero la mercancía, ¿no? Ah, chihuahua. Así no se prueba una joya verdadera. ¿Ah, no? ¿Quieres que te enseñe cómo? ¿Eh? Sígueme. ¿Qué traes ahí, beba? ¿Vas a vender algo? Claro que no. Son para nosotros. Palomitas. Papas, agüita. Palambre. Palambre que nos va a dar al rato. ¡Tú puedes, eh! ¡Mucha suerte! Rey, 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 Rey. Juegas bonito, mi amor. Pídele a tus angelitos del fútbol que juegues muy bien. Esfuérzate mucho, ¿sí? Te amo. Chano técnica. Córrele. Córrele, Rey. ¡Te voy a dedicar el primer gol! ¡Mita, amor! ¡Mita, amor! ¡Mita, amor! ¡Mita, amor! ¡A la marcha! ¡Mita, campeón! ¡A romper las mallas! Sí. ¿Qué no se dice así? ¡Romper las redes! ¡Ah! ¡Las redes, mijo! ¡Eso, mijo! ¡Mita, amor! ¡Mita, amor! ¡Mita, amor! Allá está Rey. ¿Dónde? Allá. Está en la banca, ¿qué? ¿No va a jugar? Pues, todos tienen que jugar, ¿o no? Pues, eso espero. Oye, tita, ¿por qué no juega Rey? Pues, le vinimos a ver a él, mana. ¿Qué onda? ¡Esta! Seguramente, ahorita, en el segundo tiempo, más les vale. ¡No! ¿Qué es eso? Ay, sí, escalo, sí, escalo. Lo peor de todo es que nos vinimos a sentar con la porra contraria. ¿De qué te rías, carnal? No, ¿de qué te rías? Ya, ya, ya. Tranquilo. Cálmate. Oye, tita, ¿qué le pasa al entrenador que no mete a Rey, hombre? Ahorita, en el segundo tiempo, seguramente lo va a meter. Más le vale. ¿Qué es eso? ¡Espáquenlo! ¡Esta! ¡Espáquenlo! ¡Sí! ¡Espáquenlo! ¡Más lepetimos! ¡Espáquenlo! ¡Espáquenlo! Bueno, cuando ya no haya tiempo… ¡Eh! ¡Fuego veto! Por lo menos nos bronceamos más que en el semáforo, ¿no? Sí, pero el chamaco debería haber jugado aunque sea cinco minutos. Sí, así es esto, el fútbol a veces se pierde, a veces se gana. No, coronel, pero por lo menos a veces se tiene que dejar jugar, no la muelen. ¿Cuándo? Pues oye, bueno, los chicos tienen que aprender que no siempre se gana, es parte del juego. Perdón que me meta, pero ¿por qué no metió a Rey? Él es el mejor jugador. Su hijo sí es bastante bueno, pero creo que necesita una ayudadita, un empujoncito. Uno no se hace solo en esta vida. Pues no, no entiendo qué está diciendo, ¿por qué necesita una ayudadita si él sabe jugar muy bien? Mire, si usted y yo fuéramos buenos amigos, pues yo podría ayudarlo a que siempre fuera titular. Ya sabe, usted me hace un favor y yo le hago otro. ¿Ah, sí? ¿Y cómo qué tendría que hacer yo, eh? Bueno, pues podría ser linda conmigo, podríamos irnos a algún lugar apartado a platicar tranquilamente. Y le voy a decir a su jefe que usted es un cerdo y un acosador. Dígale, Dante fue el que me enseñó que podíamos sacar provecho de esto. Además, ¿a quién cree que le va a creer? ¿A usted o a mí que es su mano derecha? ¡Cerdos! Rey, ven acá. Nos vamos de aquí. Tú no vuelves a jugar en esta escuela. Y si eso significa no volver a jugar fútbol, pues ni modo, tu carrera se acabó. Vámonos. ¡Tarán! ¡Mmm! El plato fuerte. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ah, qué rico! Un menú como este, nada más lo veo en vacaciones, ¿verdad? Son camarones al coco y pescado empapelado. ¡Ay, qué delicia! Veremos. Se sirve por la izquierda y se recoge por la derecha. Por favor. Sí, señorita, no lo voy a olvidar. Pues a mí me da igual de lado que se sirva. Yo también me siento en vacaciones. Gracias, tita. Por lo menos tengo una hija con muy buen sentido del humor. ¿Y? ¿Mamá? Mira, Maica, comamos en paz. ¡Mmm! 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 ¡Buenísimo! Ponga eso ahí, eso es parte del negocio. Hoy para usted tiene una sorpresa. Mire. ¿Eh? Eh, este anillito. De oro calado. No como la baratija que le di a mi mujer. Pero está acá, mi licinero. ¿Eh? Esto es para que usted vea. Que a mi asocia. Yo no nada más la quiero y la respeto. Me interesa verla feliz siempre. Oye, amor, ahora sí que te tomaste muy en serio eso de que yo te iba a estar esperando pues mientras tú trabajabas porque te tardaste un buen rato. Pues es que me tocó hacer la comida, por eso me tardé. ¿Eh? Pero gracias por esperarme. No, mi amor, es broma. Pues yo feliz de venir aquí contigo, de esperarte. ¿Tú crees que te iba a dejar aquí solita? ¿Sabes qué? Ya te ganaste tu recompensa. ¿Recompensa de acá, de tú y yo? Sí, sí, sí. Pero hasta que se duerman los niños. No, mi amor, ¿por qué estamos esperando? Vamos a dormirlos, pero de volada, para ponerle nombre al niño, chulada. Pero no me gusta pasar por aquí. A ver, mi amor, pues vienes conmigo, chulada. Pues no te va a pasar nada. Lo único que, pues, nada es gratis. No sé, un adelantito de acá, de la sorpresita. ¿Adelantito? No, ya te dije que no me gusta estar aquí. Vámonos. Un besito. Que no, vámonos. Pare la trompita. Que no, Waldo. Disculpe. Perdón, no tendrá una monedita que me regale. Ah, no tengo buen hombre. Waldo, dale una moneda. ¿A dónde quieres que saque dinero yo? Ay, no seas payaso. Dale las monedas, pues. Aquí tiene, joven. Gracias. Oye, espérate, espérate. Tú eres la bomba, ¿verdad? No. Claro, la bomba Rodríguez, el fútbol. Mi amor, este tipo es la bomba Rodríguez. No. El ídolo de Reym, ídolo de futbolista. El mejor futbolista que ha dado México y su hermano. No, señor, usted está equivocado. No, no te voy a estar equivocado. Si tú eres un crack, hermano. Uf, aquí tengo grabado, pero bien grabado, ese gol que metiste de 35 metros. Amor, tiro libre. Este tipo le pega, pero como con un tubo y lo clava en el ángulo. Y el gol de chilena que le hiciste a Chivas. No, hombre, te juro que ni Manuel Negrete en el mundial, hermano. Híjole, la bomba Rodríguez. Ah, te juro que si no estuviera mi mujer aquí, te besaba los pies, compa. Me preguntan por ti. Oh, 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 oh. Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Y me preguntan por ti. Oh, oh, oh. Diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te quiero conmigo.